¿Están teniendo más demanda de chicos actualmente en este contexto económico que estamos viviendo? Sí, la verdad que es algo sorprendente. En estos primeros meses del año, si se quiere, hemos tenido una cantidad de admisión sorprendente, digamos. Estamos en un promedio de dos admisiones por semana de familias nuevas a la institución que la mayoría de ellas son por demanda espontánea, es decir, que hay familias que vienen a pedir ayuda y pedir un espacio de contención. El Hogar de Día ofrece distintos tipos de actividades y servicios, no solamente la alimentación, con desayuno, almuerzo, merienda y colación a media mañana y media tarde, que ya es un gran aporte, digamos, en el servicio a lo que implica, digamos, el derecho a la alimentación, a la nutrición. Hay muchos chicos con desnutrición infantil también que ahí funciona. Eso, punto de vista, te iba a consultar. ¿Con qué se encuentran cuando llegan así las familias pidiendo ayuda? ¿Problemas de violencia, problemas de alimentación? ¿Qué es lo que habitualmente se ve? No, justamente el Hogar de Día es para este tipo de situaciones, digamos, situación de vulnerabilidad y riesgo social, digamos. Nosotros, un chico que no esté escolarizado ya está en riesgo, digamos, porque es una oportunidad perdida de no estar en la escuela. Justamente trabajamos con niños menores de 18 años que están en edad escolar y justamente, bueno, el día de ayer tuvimos la visita de Miriam Ross, que es la supervisora de escuela de adultos, justamente para ver qué hacemos con los chicos de sobredad en facilitarle, digamos, un sistema de educación formal, principalmente a aquellos niños que, bueno, que lastimosamente, por una u otra razón, están en situación de calle. Hay que buscar los medios, digamos, para contenerlos e incluirlo en el sistema educativo. Si no, es una oportunidad perdida y, bueno, el día de mañana se lamenta, digamos, a aquel chico que no tenga ese tipo de formación. Independientemente de eso, hay distintos tipos de talleres que oferta la institución, donde también de una u otra manera se busca brindar una herramienta por ahí no formal. ¿Con cuántos chicos más o menos trabajan? No, estamos en un promedio de 100 chicos días que asisten a la institución, pero chicos distintos durante el mes supera la cantidad de 300 niños, digamos. Lo que significa esto de que no todos los chicos asisten los mismos días a la institución. En el caso de la desnutrición infantil, funciona en el hogar de IAM el programa La Metodología CONIN, que justamente es para aquellos niños desnutridos menores de 5 años, donde se focaliza, digamos, los días que ellos deberían a la institución, porque se trabaja mucho en la diada madre-niño. Entonces, es importante, digamos, que la madre en su casa asuma esa responsabilidad en lo que hace a la tarea con el niño. Y después en el hogar simplemente pasa por las consultas médicas, nutricionales y de salud mental, o para hacerle un acompañamiento, digamos, y un seguimiento y unas evaluaciones a ver cómo va respondiendo, digamos, respondiendo al niño a las prácticas profesionales que se le realizan. ¿Cómo es la articulación con otros organismos? Sobre todo, por ejemplo, el caso de la justicia. Tenemos chicos en situación de calle, muchas veces algunos implicados en algún tipo de hecho delictivo, me imagino, o de adicciones. ¿Cómo es esa articulación? Sí, la articulación es permanente. Digamos, casi todos los días recibimos algún tipo de oficio. La justicia nos pide mucho, digamos, colaboración en ese sentido, desde el ejecutivo, desde lo administrativo, el acompañamiento a la familia, justamente lo que es el fortalecimiento familiar. Hay situaciones también donde nosotros necesitamos de la justicia, en acompañar, por ejemplo, a la familia algún hecho de violencia, bueno, para hacer una restricción de acercamiento. Y además, tenemos un área justamente que es exclusiva, un área jurídica en la institución que se ocupa permanentemente del trabajo, principalmente con los juzgados de familia, y con acceso a la justicia, que es un órgano un poco intermedio en lo que es la parte, bueno, judicial y la parte administrativa. Y no solamente con la justicia, nosotros permanentemente y al pertenecer, digamos, a la estructura del Ministerio de Salud Pública, se recurre, digamos, al hospital de escuela, al hospital de pediatría, justamente para atenciones de mayor complejidad, que hace, bueno, un estudio neurológico, un estudio de salud mental, cuestiones odontológicas, trabajando con los CAPS, con el parque odontológico. Así que, permanentemente, digamos, con las escuelas, necesariamente debemos trabajar día a día. Estamos hoy por hoy trabajando con 26 escuelas de los distintos niveles, desde el nivel inicial, escuela especial, escuela de adulto, primaria, secundaria. Es decir, que hay un trabajo permanente, digamos, con las instituciones del Estado. ¿De qué...? ¿Hay alguna zona en particular de la ciudad donde llegan estas familias? ¿O tenés familias de Posadas, de Candelaria, Garupá, que son los más cercanos? Sí, es desde Candelaria, Garupá, Posadas, distintos barrios, bueno, Villa Cabello, también Minís, San Isidro, generalmente los barrios más alejados, digamos. Esto también responde a una estrategia de trabajo. Nosotros, bueno, años anteriores, era una política institucional trabajar, hacer trabajos comunitarios en los barrios, justamente para detectar situaciones de vulnerabilidad y ver la forma, digamos, de atenderlos. La verdad que, bueno, la zona de Garupá, hoy por hoy predomina, digamos, bueno, la parte de Santa Clara, bueno, lo que ya es en Pátima, bueno, después en lo que es Posada, Villa Bonita, en Barrio Belén, mucho de Villa Cabello, donde están estos grandes asentamientos irregulares, la Chacra 158, 159, 145, 146. Y, digamos, la mayoría de los niños asisten de esos lugares. Y, bueno, dicho sea de paso, como vos empezabas al principio preguntando, digamos, cómo afecta esta cuestión socioeconómica que está trazando el país, tuvimos casos, digamos, de chicos de Villa Cabello que van al hogar caminando, digamos, en busca de... De una distancia importante. De un resguardo, digamos, sí, si es una distancia importante justamente... Pero, bueno, evidentemente eso habla de la necesidad que ellos están pasando o de un espacio donde ellos se sienten cómodos y contenidos, digamos. Así que... Con respecto a los proyectos que están desarrollando, tengo entendido que están trabajando con la gente de UNICEF en algo, una problemática bastante puntual, que es el suicidio adolescente. Sí, bueno... Quería saber en qué consiste esto. Es una capacitación. ¿En qué consiste que le explique a la gente eso? Sí, bueno, UNICEF el año pasado nos pidió si nosotros pudiéramos acompañar en este sentido en la provincia en un trabajo de lo que haga a la capacitación en prevención e intento de suicidio adolescente. Lastimosamente las estadísticas están marcando, digamos, un aumento en este sentido en adolescente. Y entonces aceptamos el desafío, pedimos capacitación justamente de UNICEF y en primera instancia se ha desarrollado un programa de capacitación en cuatro puntos distintos de la provincia de Misiones. El primer encuentro fue aquí en Posadas. Vienen tres capacitadores del ámbito universitario. Bueno, con una amplia trayectoria en este sentido. Y lo que nos llamó poderosamente la atención es la alta convocatoria de profesionales de las distintas áreas y también estudiantes afines a las carreras sociales y de salud mental. Muchos, bueno, docentes, preceptores, personal del área de salud. El segundo encuentro hemos tenido en Noverá. También con una alta convocatoria que tuvimos que desdoblar, digamos, la capacitación que hemos realizado en la Facultad de Ingeniería. Y ahora, la semana que viene, el 11, vamos a estar en San Vicente. Esto por el pedido del ministro, digamos, de trabajar en San Vicente. También, lastimosamente, con indicadores, bueno, muchos indicadores preocupantes, no solamente en este sentido, sino también otros indicadores que tengan que ver con la vulnerabilidad. Y cerraríamos esta primera etapa de encuentros en Porto Iguazú, el 15 de septiembre. Ahora, ¿por qué en estos lugares? Posadas, Oberá y Porto Iguazú. Porque son los lugares donde funcionan, o funcionaría como el caso de Oberá, en hogares de día. Entonces, la idea es capacitar, dejar una capacidad instalada en los profesionales para que puedan realmente hacer la abordaje integral en estos casos y situaciones que implican no solamente el adolescente en sí, sino todo lo que es el contexto familiar, digamos. Así que es un interesante desafío, algo que, bueno, lastimosamente, no estaba bien aceitado en la provincia. Hoy por hoy también, con la creación de esta Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud Pública, va a haber un fuerte acompañamiento desde el área. Hay una permanente relación y asesoramiento, guía un poco en este tipo de cuestiones. Así que, bueno, es algo nuevo, digamos, en lo que hemos emprendido, digamos, en la tarea y relación con el ICER.